Prepárense para lo que vamos a estar hablando hoy, estamos en vivo, a partir de ahora no hacemos más cortes. El escrache en persona, el escrache en primera persona, el miedo en primera persona. Esto no solamente lo vivió esta chica que se llama Lucrecia, que lo está viviendo en este momento, y hoy también tiene la valentía de venir a hablarlo acá, porque está su mamá con la vergüenza bajo la mirada de todos, o la vergüenza expuesta con la mirada de todos. ¿Saben por qué? Porque su hija hizo un video en la intimidad con su novio, y este video se terminó filtrando y terminó siendo publicado en toda sociedad, en todo su pueblo. O sea, la intimidad de ella parece ser el espectáculo de otros, la intimidad de ella parece ser el asma de reír de otros, por eso la estaban viendo caminar ahí y que mucha gente se la reconocía con el propio video. Yo les voy a decir que el tema de hoy, ojalá a todos nos genere un gran aprendizaje, porque es un tema muy actual. Digo, esto está pasando, esta preocupación de esta mamá pasa, a mucha gente le pasa, vamos a charlar con Laura seguramente en un ratito de a cuántos famosos y a famosas les ha pasado esto de tener algún video que se haya filtrado, si los ha perjudicado en algo o no. Bueno, prepárense porque vamos a estar hablando de... Escuchen bien, estamos en vivo y hoy vamos a tratar este tema. Yo me imagino lo que debe sentir esta madre, por un lado vergüenza, por otro lado no lo puede creer, por otro lado no lo puede entender. Y lo que le debe pasar a esta hija que hoy toma el coraje y el valor de venir acá, seguramente también a o a pedir disculpas, o a explicar lo que pasó, o a hacernos entender sus dudas, o qué es lo que pasa. Acá está Silvia, acá está el doctor Karp, acá está Laura Uffal. Cada uno desde su lado va a analizar este tema. Vamos a intentar analizarlo y vos también vas a analizarlo participando con nosotros. El hashtag a partir de ahora es numeral IntimidadViralSDP. Quiero que empiecen a interactuar porque yo les voy a dar mucha importancia a lo que ustedes estén diciendo, estén interactuando, estén comentando y estén participando. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Hola, Nico. A ver. No debe ser fácil, pero bueno, llegar acá me parece un gesto por lo menos para poder entender de una manera masiva lo que está pasando. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cómo lo están viviendo? Explícamelo, a ver. Estoy enojada. ¿Estás enojada con tu hija? Sí, claro. Está circulando un video de ella, Lucrecia. Un video pornográfico, diría yo. O sea, vos decís que tu hija... Relaciones sexuales, sí, sí. Pará, pará. A ver, vamos a aclarar algo. Digo, no es un video pornográfico. Un video íntimo, podemos decir, ¿no? Porque ella no estaba generando contenido para la pornografía. Esto cae, ¿viste? En manos de... Ahora, ¿qué te pasa como mamá? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás que falló? ¿Qué pensás que pasó? No sé, estoy enojada. ¿Te has enojado con ella? Sí, la mandamos a Buenos Aires a estudiar. ¿Ustedes son del interior? Sí, de Navarro. ¿Navarro? Ah, un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, un pueblo acá a 125 kilómetros. Ok. Y me encuentro con esto. Encima de sorpresa. ¿Y qué pasa en el pueblo? No lo puedo creer. Digo, todo el mundo sabe. Debes conocer a todo el mundo como pueblo. Sí. Viste que dicen pueblo chico, infierno grande. Cuando hay un problema se enteran todos. Sí, todo es todo. Es un pueblo chico, bastante turístico. ¿Y qué te dicen? Como que te miran raro. Yo no quiero salir a la calle. ¿No querés salir a la calle? Hace tres días que estoy encerrada. ¿Y hoy que venís a pedirle explicaciones a tu hija? Hoy sí quiero saber por qué hizo esto. Yo quiero saber qué la llevó a hacer esto. ¿Cómo andás, Lucrecia? Bienvenida. Hola, Nica. ¿Cómo estás? A ver, yo primero... De verdad, me encanta que estés acá porque es parte de entender qué es lo que sucede con estos problemas. Y también vas a enfrentar a tu mamá que se siente avergonzada. Contame cómo fue, qué pasó, cómo te sentís. Yo estoy devastada. Si ella está devastada o avergonzada, imagínate cómo estoy yo. Ok, claro. ¿Estás expuesta encima a caminar en la calle y te pueden reconocer o cualquier cosa? Y encima por mi pareja. Ok. Porque él fue el que subió el video. Ah, ¿fue tu pareja? Sí. ¿Fue mi pareja porque...? ¿Que te lo dijo o vos creés? No, porque él solo tenía el video. Es algo que él me propuso. Ah, ¿lo grabó con un teléfono? Tal cual. Lo grabó con su teléfono. Él me propuso a mí a hacer un video. Claro. Ok. Yo lo tomé como algo divertido de nuestra pareja. Claro, algo íntimo. Algo que jamás imaginaste que ese video iba a pasar a que la tía Pochola, el vecino Carlos o tal, lo supiera y te viera a vos o desnuda o a él desnudo o en la intimidad, como sea, no sé, de la manera que sea. Jamás pensaste que iba a suceder algo así. ¿Qué pareja más? A ver, ¿cómo qué pareja? ¿Pero tenés novio vos? ¿Qué pareja? Sí, tengo novio. ¿Tenés novio o ya es ex novio? Ah, pero eso es una novedad para mí. A ver. O sea, no sabés que tenía novio. Acá yo se los presenté a ellos. No. Nunca le presenté a mi pareja. Nunca llevas a nadie. O sea, vos estás viviendo acá en Capital y ellos viven en el pueblo. O sea, todavía no les habías presentado y lo conocen de esta forma. O sea, ya lo conocen desnudo antes que con ropa al tipo. Hija. Hija, no. Porque es difícil, ¿no? También entender. Hija, vos fuiste a Buenos Aires a estudiar. O sea, estás trabajando, tenés un buen trabajo. ¿Qué pretendés hacer con esto, con este video? ¿Qué pretendés hacer? Con esa pareja que me acabo de entrar acá. Pero te está diciendo, tú dijiste que ella no buscaba que esto sucediera, ¿no? Mamá, vos crees que yo buscaba que esto se viralice, ¿no? No, no es así. Para vos también es un papelón. No pensaste en tus padres. Obvio, aparte yo perdí mi trabajo por esto. ¿Cómo perdiste tu laburo? Perdí mi trabajo por esto. ¿De qué trabajás? De maestra jardinera. Maestra jardinera. ¿Ah, que la institución decidió despedirte? Sí. O sea, se dio a conocer este video que lo vio el director del colegio. Sí, del colegio, aparentemente. Y te echó, o sea, te quedaste sin laburo por esto. Sí. Y vos sentís que es culpa de tu pareja, bueno, expareja ya me imagino. Sí, porque él filmó con su celular y solo lo tenía él al video. Otra persona. Y vos creés que él lo puede haber compartido, lo puede haber subido, y no sabe todo lo que está generando. O sea, problemas con tu familia, problemas a vos, problemas en tu laburo. O sea, estás desocupado hoy por esto. Claro. A ver, Laura, bienvenida. Doctor Car, bienvenido. Silvia, bienvenida. A ver, a ver. ¿Por dónde arrancamos, no? Porque acá se toca la vergüenza, los límites, la intimidad. A ver, Silvia. Sí, hola, Susana. Hola, Silvia. Te estamos llamando, escúchame. Ella también. Sí, quedó así, ¿no? Sí, quedó, ¿no? Un poquito de sonrisa porque acá está duro el clima. Y sí. A ver. Susi, tu hija está lamentando lo ocurrido. Tu hija no está acá diciendo, ay, bueno, che, después de todo no es para tanto. Tanto lío porque me ven en bola. No, no, la chica te está diciendo que ella tiene un problema. Ella es la protagonista del problema. ¿Entendés? Acá tranquilamente podría estar tu hija en ese atril diciendo, quiero acusar a mi novio por haber viralizado nuestra intimidad. No entiendo cómo no te solidarizás con esta chica. No, no. Porque a nosotros todo esto nos trajo un montón de consecuencias. Y a ella no hubiese pensado antes. ¿Se va a pensar que la responsable de todo esto es tu hija por haber accedido a grabar ese material? Por haber accedido a hacer eso. Que para vos que fue una pavada, una estupidez, eso es algo grave. Eso es moral. Pero vos eso es algo grave. ¿Cómo? Nosotros no la creamos así para que hicieran esas cosas. ¿Moralina? ¿Moralina? ¿Qué es moralina? Es tu moral, es tu idea, es tu historia, es tu juicio. Ahora se usa eso. A ver, Carp, a ver, Carp, perdón. A ver, Carp. Pero por un capricho de Lucrecia ahora toda la familia se tiene que esconder. ¿Cómo? Porque por un capricho de Lucrecia ahora la familia se tiene que esconder. Obvio. Es una vergüenza. Para, para, para. Perdón, porque la chica lo hizo con consentimiento. Pero nos está llevando a un lugar, fue un capricho. No, 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 estamos muy equivocados porque no fue un capricho. Fue algo que yo decidí hacer con mi pareja y quedaba ahí. Qué bien, Lucrecia. Ah, qué divino. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿y ahora? Y ahora hay que esconderse entonces. No, pero yo en un momento pensé que él iba a viralizarlo, que iba a hacer algo así. No, no metas la excusa de la difusión. Digo, si no había video, esto no pasaba. ¡Electo, doctor! Eh, a ver, Carp, yo entiendo, yo entiendo que es fácil decirlo con el diario del lunes, pero acá hay una chica que está viviendo este problema que ella no quería meterse en este problema. Ella estaba viviendo un momento seguramente de intimidad para ella y para su pareja, no para otros, ¿no? Digo, vos no estabas viviendo esto para otros. Y no, los morbosos son los que miran el video. Claro, eso es lo que te jodas, vos vas en la calle y te jodas mirar. A ver, Laura, a ver, Lau, a ver, Lau. Mira, Laura va a despegar un sinfín de casos de famosos o famosas que les puede haber pasado. Que sin lugar a dudas están mucho más comprometidos que vos, Lucrecia, porque son figuras públicas. Y lo vivieron y mal, Florencia Peña, Fátima Flores, Irvina Luna. En su momento fotos de desnudo Juanita Viale con Valenzuela. Bueno, muchísimos casos hay, algunas con videos, otras con fotos. Contámela, Laura, mirá, acá tengo imágenes. Sí, sí. Wanda Nara. Sí. Ella se filtró un video. Exactamente. En su momento de Wanda no fueron imágenes y sí, 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 sí. Un video, pero hace mucho tiempo en relación a los casos. Dijiste Florencia Peña. Que estábamos nombrando. Bueno, Florencia fue un video que le trajo muchos problemas, muchos, y a ella le costó mucho sacarlo de las redes. Fueron los primeros casos que lograron que salga de una denuncia contra las redes, ¿no? ¿No se terminó desmayando en un programa de televisión por esta, por esta? Sí, nunca se supo si era directo, pero era un estrés. Pero estaba justo todo en el... Exactamente, con Mariano Lluvia. Silvina Escudero también. Silvina fueron fotos. Ah, fotos. Ah, fotos. Después, a ver, dijiste Silvina Luna. Silvina, el famoso video del viñedo en Mendoza. Silvina Luna. Fátima Flores. También un video con su marido que la puso a la... Con su pareja, o sea, lo de Fátima es como ella. Con su marido. Igual. Con su marido, o sea, es como si fuese su novia acá. Exactamente. Se grababan los dos, no había un tercero grabándolos, eran ellos dos y se filtra este video. Exactamente. Muchas veces se lleva a arreglar el teléfono, la computadora o lo demás. Antes pasaba así, ahora cuesta menos. En general los famosos han conseguido que esto, si vos ahora lo googleás, no lo encontrás. Ok. O sea, han logrado que la justicia... De hecho, la justicia sacó leyes nuevas por este tema, de que no esté a facilidad de todos en Google el hecho de poder encontrar estos videos. Sí, hay que decirlo que esto se agrupa, se llama sexting. Se llama esto. Entonces, acá también se mezcla algo que, yo lo dije en una introducción, va a estar tratado, me imagino que es la famosa pornovenganza, que a veces, digo, hay hasta casos de extorsión, claro, casos de extorsión por esto. Ivana Nadal calabró también, calabró también. Claro, claro. Hubo fotos de desnudos, algunas videos, otras fotos. ¿Y las ha perjudicado con el laburo? Digo, es un motivo para echar a alguien del laburo. Mirá, es un shock, es un shock. Pero como no le pasó a una, sino que le pasó a muchas, cada vez, por suerte, lo han tomado mejor. De todos modos, hay que estar, hay que poner el cuerpo y hay que entender que todo el mundo esté viendo tu intimidad. Es espantoso. ¿Qué querés que te diga? A nadie le causó gracia, a alguna la perjudicó más que a otras, a nadie la perjudicó laboralmente. Perdón, y hago un paréntesis acá. Acá mostramos todas mujeres, pero hay un caso reciente, que es el de Juan Cruz Sanz, donde también hay una intimidad de un periodista, donde se lo ve con imágenes que están referidas a lo sexual, y otra, bueno, que tiene que ver con una cuestión de drogas. Las dos son personales. Son personales y se hizo público también. Ahora, yo cuestionaría el hecho de que la hayan despedido del trabajo. Yo no sé hasta qué punto, Lucrecia, te pueden estar despidiendo de un trabajo por algo que no tiene que ver con el trabajo. ¿Qué te dijeron a vos? Digo, ¿te despedían? ¿Por qué? ¿Porque no era compatible la imagen de una maestra jardinera con eso? Tal cual, con los niños y demás, pero... Claro, o sea, se puede decir que una maestra jardinera no puede tener intimidad, no puede tener relaciones con nadie. Pero los niños no tienen por qué ver esos videos. Claro. Bueno, el tema es que los padres, imagínate que ven a la maestra... Bueno, los padres tienen ratones que vayan a cultivar a los otros lados. O sea, vos decís que el problema es de los otros, no tuyo. Claro, el problema es de ellos. Y te pones lo que pasa con tu mamá. Y a vos, ¿qué pasa? Digo, tu hija maestra jardinera, ¿la ves reflejada? En este caso de los famosos, ¿qué pensás que te sucede a vos o a tu familia? Nosotros la verdad que estamos muy angustiados y muy enojados con esto con ella, porque hicimos un montón de sacrificio todo este tiempo para que vaya a estudiar. Le costó un montón encontrar el trabajo que tenía tiempo pasado. Para mí estirar todo por la borda. A ver, déjame ver esto. Déjame ver, a ver qué tenemos. A ver. ¿Esto es parte del pueblo? Sí, papá, linda la lina, ¿eh? ¿Esto es tu esposo? Sí, Oscar. Mi amor. Ah, lo graban. Ah, lo escrachan un poco a tu marido también. Le dicen que linda la lina. La verdulería. Ah, ¿tu marido es verdulero? Sí, tenemos una verdulería grande en Navarro. Y lo gastan todo el tiempo. Y la gente llega y me empieza a preguntar. ¿Qué se hace con esto? A ver, digo, Silvia, esto también de... Una vergüenza total. Pero sí, bueno, hablemos de avergüenza, ¿no? Porque lo que le está pasando a este matrimonio es sentir vergüenza. ¿Qué es esa vergüenza? ¿Qué pasa si es linda nena? Lindo lo que pasa. ¿Está bien esto? A ver. Susana, cuando suceden cosas como estas o peores, uno tiene que aliarse con la situación. Ponerse del lado de la situación. Yo te recomiendo para vos y para tu pobre marido, que veo que se hace mala sangre con esto, que se pongan del lado del que los verduguea y digan, sí, ¿viste qué fuerte que está mi nena? Le va a costar. Es que no me sale. Oíme, ya sé que no te sale. Es muy difícil. Ya sé que no. Te estoy dando una solución. Cuando ustedes vienen de ese lado a buscar acá, a mostrar un problema, nuestra obligación es tratar de darte herramientas. Yo te digo lo que yo haría en tu lugar. Me pondría del lado de que me está verdugueando y diría, sí, ¿viste, jojo? Claro que me cuesta. Pero, Silvia, pero... Pero, ¿cuánto le puede dar al otro a verduguearme? Sí, Silvia, pero me parece que lo que está diciendo esta mamá es, por culpa tuya estamos viviendo una pesadilla nosotros. No, por culpa de ella no. Vos sentís que la culpa la tiene tu hija. No, es la hija. Tu hija con todas las cosas que ha hecho. Pero, perdón, a ver, vos sentís eso. Que eso es lo que siente. Si vemos que es justo, no es justo, es otra cosa. Yo estoy enojada con ella. Vos te he enojado con tu hija. Ni conocés al lobby y todo. Yo no sé qué hace en Buenos Aires. Si graba estos videos, qué hace pornografía. La verdad que no... Ah, ya no sabés lo que hace... Sí, yo ya no sé qué es lo que está pasando. Bueno, también tengamos en cuenta que ya viene... Si no la tiene confianza. Viene de un pueblo y ella no sabe lo que está haciendo la hija. Que venga con un pueblo no tiene nada que ver. Porque ya no está en la diaria con la hija para saber qué hace. Claro, tu mamá piensa que vos te dedicas a la pornografía por poco con esto. A ver, Carp, a ver... Yo quería aclararme una sola cosita. Digo, existen medidas para ponerle fin a la difusión de esto, pero nunca se llega a tiempo, ¿eh? Ya está difundiéndose por todos lados. Así que siempre se llega tarde. O sea, ella puede ser acá Lucrecia y después llamarse Florencia y seguir arriba online con otro nombre. Y ya está. O sea, no se puede frenar. Y es muy difícil. Es muy, muy difícil saber quién es quién provee el año. Pero lo que dijo Laura recién es interesante. Porque también es responsabilidad de los buscadores, digo, los más conocidos, no derivar más el tráfico a esas páginas cuando se busca este video, que seguramente muchos, aunque no lo crean, ya lo deben estar buscando. Hay abogados especializados. Yo conozco a Martín Leguizamón, que ha hecho una lucha personal con este tema y ha conseguido muchísimos casos que se saquen de la web, que desaparezcan de la web. Pero no otra vez es no. De la famosa, los casos que yo conozco, no están. Si vos lo buscás, no están. Hay algunas fotos perdidas, pero las imágenes de video no están. Ahora, yo pensaba otra cosa que nos remita a este caso más directo. Y es una frase que te va a gustar porque es más famosa. Pueblo chico, infierno grande. Obviamente, en un pueblo chico, todo se agiganta. En la gran ciudad... Todo es dramático ahí, ¿no? En la gran ciudad hay un anonimato y no le pasaría que toda la vecina... O sea, el pueblo es un barrio, es un lugar chico de pertenencia donde todos la vieron crecer, a Lucrecia, la conocen a Susana, conocen al marido, compran la verdulería. Y en vez de solidarizarse y aliarse, pueblo chico, infierno grande. Donde se ponen enemigos de esa persona... Ahí lo veíamos recién. ¿Por qué? Porque la chica nació en el pueblo, ¿no? Entonces, es como una cosa de pertenencia. ¿Cómo puede ser? Una barbaridad. Eso es para analizar. Ahora, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo te pasa como mujer, no? ¿Cómo te sentís? Yo me siento... Digo, porque es como una violación esto. O peor. Digo, perdón, vamos a ponerlo... Una violación a la intimidad. Lo voy a exagerar para que ustedes lo digan. Una violación a la intimidad, obviamente. Hacés de cuenta que vas por una autopista, por una ruta y ves un cartel gigantesco con la foto de ella desnuda, que no eligió posar desnuda para esa foto. Digo, es eso. Sí, imagínate que... Esa foto que daba en ese celular para vos y para tu novio y hoy te ves. Que tu mamá te agrede, que tu papá te agrede, que tu familia te agrede, que el pueblo está en tu... O sea, ¿vos volverías al pueblo ahora o te daría vergüenza? No. No me da vergüenza ir al pueblo. No quiero que vuelvas. Y hoy estás acá para defender tu orgullo también, ¿no? Sí. Tu mamá te acaba de decir, no quiero que vuelvas. Yo no tengo la culpa, mamá. Pero por ahora yo no quiero que vuelvas. ¿Vos sentís que tenés que pedirle perdón a tu mamá, perdón a tu papá o...? No, porque yo no tuve la culpa. Yo hice algo con mi pareja y... ¿Y de tu pareja qué pensás? ¿Qué sentís de él? La verdad no sé qué pensar, porque es un enfermo, no sé. Un enfermo. O sea, se transformó en un tipo que te encantaba, que estaba todo bien, a un pervertido para vos. Primero me costó creer que él podía viralizar algo de nuestro. Claro, pues es como conocés a una persona y decís, ya está. Es incapaz, por eso accediste y de repente terminas siendo tu propio enemigo. O sea, ¿vos te pareces que yo no puedo salir ni a la calle que la gente me mira mal, me mira raro, se ríe? Claro, ¿vos sentís que te reconocen por eso? Sí, sí. O sea, que te pueden estar mirando y diciendo, ah, me hay bala del video, tal cosa. Entonces, ¿qué...? Pará, porque esto es para debatirlo profundamente y para todo lo que está mirando también. ¿Es un problema esto para ella, para la familia o para los que consumen eso? ¿Quién controla eso? Porque, digo, hay un montón de casos lamentables sobre estas situaciones y ¿cuál es el problema? ¿Del que quiere consumir esa situación de ella, de una intimidad? ¿O es el deseo de algo prohibido que no estaba realizado para ella? ¿Cuál es la discusión acá? Porque a vos te da vergüenza. Para vos, tu hija hoy por poco se está prostituyendo acá en Buenos Aires. No es lo que nosotros le enseñamos. No es lo que ustedes le enseñamos. O sea, hoy no reconoces a tu hija. Esto para vos es una barbaridad. Para mí es una barbaridad. A ver, dejame ver esto. Dejame ver a qué tenemos acá. Esta es la verdulería de tu marido. Hola. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Viste el video de la nena? ¿Viste el video de la nena? ¿Qué, nena? ¿Qué pasó? A ver. Miralo. Déjame ver esto. ¿Qué está pasando? Ah, ¿se entera? Oye, pero ¿y esto dónde lo sacaron? ¿Usted dónde salió? No llegó. Está dando vueltas. Está dando vueltas. Mira y mira, ¿qué está haciendo ahí? Está dando vueltas. Pero ¿cómo en el pueblo? ¿Qué es esto? No, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Y quién fue que le caería a esta? Así tu marido? O sea, viene un cliente y le muestra el video de tu marido. Ah, ¿viste el video de la nena? Sí. Así todo el tiempo. Perdón, vos cuando te enteraste que esto ya se había escapado de tus manos, de las manos de tu pareja. ¿Llamaste a tus viejos para contarlo? ¿Se enteraron ellos y te llamaron ellos a vos? No, no, no. Sí, se enteraron. O sea, vos rogabas para que no se enteraran. Mi papá no me quiere hablar. A ver, Carp. No, porque ahí aparece el término de la sextorsión. ¿Qué? Sextorsión. Sextorsión. Ojo que te muestro lo que te está dando vuelta. Entonces, ella, viste, existen muchos casos. Pero no fue este camu hacker, algo así, que está en cana, por suerte. Está en cana, por suerte. El mismo. Un delincuente que se metía en las computadoras de famosas, ¿no, Laura? Para sacar las informaciones. Y apretaba a la gente con la información. Y decía, no publicó esto si me garpás tanta plata. O al revés. ¿Hacía esto? Y existe mucho más. Era una asociación ilícita. Hace muy poco que están presos. Creo que son tres personas las que están detenidas. Guau, guau. A ver, Silvia. Si yo me pongo en tu lugar, Lucrecia, creo que lo que me pesaría más, lo más grave para mí, sería que mi mamá creyera que yo estoy prostituyéndome. Que mi mamá no confiara en mí sería lo peor. Nada comparado ni con el video ni con lo demás es nada comparado con esto. Quiero que lo sepas, Susana, porque es mi opinión. Y recién tu hija acaba de adherir a ella. Dijo tal cual. Miró para abajo, se apesadumbró y sintió el dolor de ser acusada de prostitución por su propia madre que siente vergüenza en lugar de solidarizarse. No puedo solidarizarme con semejante situación. Entiendo, esforzate, chiquita. No lo puedo hacer. Entiendo que no puedas. Y no quiero que vuelva por estos días, la verdad. Bueno, eso es terrible. Hace tres días que nosotros estamos pasando muy mal por este tema. ¿Sabés la que te hago yo? Me voy al pueblo en bolas. Voy caminando por la puerta de tu casa en bolas. Porque a mí no me vas a venir a decir... No puedo aceptar. No puedo aceptar. Lo que acaba de pasarme, vos todavía me decís no vengas a mi casa, me cerras la puerta del pueblo. Pero ¿qué es eso? A ver, Silvia. Pero ¿por qué es la madre? Es la madre. ¿Quién es la madre? Acá está. Paran un segundo. Quiero que aparezca y va a entrar una persona. Me parece que es importantísimo en esta situación y que no sé cómo te va a caer. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer que entre el novio de Lucrecia. Se llama Nicolás. Vamos a hacer que entre y vamos a ver qué es lo que pasa con él. ¿Qué explicación va a dar? Ocho. A ver, a ver. ¡Ahí lo tienes! ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo estás, Nicolás? Todo bien. ¿Vos estás en el video con ella? Sí. Ok. ¿Vos publicaste el video? ¿Vos hiciste mirar el video? No, no, para nada, Nicolás. ¿Cómo voy a publicar un video que me va a perjudicar a mí y va a perjudicar a mi novia? Vos eras el único que lo tenías. Ella dice que vos seas la única persona que tenía el celular con el que grabaron y que vos fuiste el responsable de viralizar este video. No, no soy responsable de viralizar nada porque no lo hice, claramente. Es mi teléfono, pero yo mi teléfono... Ella me pidió muchas veces que borrara ese video y borrara... ¿Y lo borraste? Lo borré, lo borré. Lo que pasa es que se me rompió el teléfono y lo tuve que mandar... ¿Y cómo lo borraste y ahora se está viralizando? Te estoy diciendo que no fui yo. O sea, vos borraste del video, llevaste al lado de tu celular y ahí se empezó a viralizar, mágicamente se empezó a viralizar. Claro. ¿Pero no lo habías borrado al video? Sí, lo borré al video. Pasa que es una fantasía que cualquiera puede tener y quiere cumplir, me parece. No, no sé, no sé. Quise grabarnos, nos grabamos. A ella no le gustó mucho la idea hasta que Spock se dio. Ella estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo. Al principio no, hasta que yo le insistí tantas veces y que lo grabamos, nada más. Al principio no, después sí. Y vos, ¿cuál era la...? Digo, para explicarlo, ¿no? ¿Cuál era la...? ¿Por qué querían grabarse? ¿Cuál era el objeto? Es una fantasía, Nico, me parece que... No sé, no sé si todo el mundo lo tiene. Digo, para usted también, está bien. Era una fantasía. Era una fantasía que tenía... Vamos a grabarnos y vamos a vernos. Claro. Ok. Para tenerlo, ¿viste? Quedaba ahí... ¡Mira, te sorprende! Quedaba ahí... Un segundo, por favor. A ver, quedaba ahí, se borraba. Se borraba. Quedaba en mi teléfono y era mío. ¿Y qué pasó? Pues si te cae el celular, se te rompe, algo pasa y lo mandaste a arreglar, pero vos ya habías borrado ese video. Yo lo había borrado. Lo borré, lo borré. O sea, en tu celular ese video no está. No, no está, no está, no está, porque lo borré. Y ya me pidió que lo borraba, yo lo borré. Me pidió que... Apareció mágicamente y... Claro, ¿qué crees que puede haber pasado? Porque este... Mirá, te presento a tu suegra o ex-suegra. Sí. Qué linda manera de conocerla, ¿no? ¿Qué tal, suegra? Soy yo el que está en el video. Bueno, él es el novio o ex-novio de tu hija. Acá lo estás conociendo. Se llama Nicolás, ahí lo estás viendo. No tenés idea el calvario que nosotros estamos padeciendo. Pero ¿por qué si no hice...? Culpa tuya. No hice nada malo. No hicimos nada malo, me parece. No hicieron nada malo. No hicimos nada malo. No, si ves el video... ¿Perdón? Digo, si ves el video no es nada malo. Es algo normal en todas las parejas. Nada más que se viralizó. Es algo normal en todas las parejas, nada más que se viralizó. Convirtió en un enfermo. Sí, porque viralizó... O sea, para vos sos un pervertido él. Sí, sí, porque viralizó algo mío. Sabés que ella no te crea vos. Mostralo bien, hacélo en primer plano. No, por qué no me va a creer. Hacélo en primer plano. Mírenlo, mírenlo. Ustedes saben que los ojos dicen mucho, que los gestos dicen mucho más. Son las 2 de la tarde, estamos en vivo, estás viendo al novio o ex-novio de Lucrecia. Digo novio o ex-novio porque todavía no nos definió. Hasta ahora ella cree que es un pervertido, un enfermo o la persona responsable de llevarla a ella a esa situación. Que, mira, muchas veces, muchas veces, y esto es cuando vemos un poco el poder dibujado de diferentes formas. Uno cree que tener poder es tener la banda presidencial o estar en un partido político. Muchas veces en las relaciones humanas el poder quizás se dibuja de una manera invisible. Pero quizás hay un novio que le dice a la novia, querés grabar, y ella le dice que no, que no, que no, que no. Él termina creyendo que la convence y en realidad lo que está pasando es que la manipula. Quizás vos creíste que la convenciste y quizás la lógica responde más a una manipulación. La llevaste a un lugar donde ella quizás nunca se sintió a gusto pero terminó haciendo algo que creía que era. Según lo que vos le decías, lo correcto. Grabarse. Pará. Míralo bien. ¿Ustedes creen que esta persona es capaz de haber sido la que viralizó este video? ¿Sí o no? Pregúntenselo. Porque vos lo estás mirando, vos lo ves y decís, no, mirá, es un pibe, viene, pone la... Perfectamente le podría haber dicho a la producción. Para mí sí. Perfectamente podría haberle dicho a la producción, yo no voy ni a palos, no quiero ver más a esta chica, me quiero borrar, si va a estar la madre o quien esté, no quiero estar, me voy y listo. Quiero saber qué ven, porque, a ver, si estamos ante la presencia de un tipo, un pervertido, agarró esto, te vas y se termina el programa, ya está, no hay más discusión, no hay más discusión. A ver, vos estás seguro que con tu teléfono hiciste las cosas que tenías que hacer? Estoy muy seguro, traje el teléfono, tengo todo, si querés lo podés chequear, lo podés ver. Yo lo podés chequear, yo puedo ver si es. No sé, quien quiera chequearlo, yo no tengo nada. ¿Tenés el teléfono? Sí. Pará, yo tampoco me voy a meter en tu teléfono, pero si vos me autorizás. Yo te autorizo. Yo te puedo decir, digo, de acá, porque acá tenemos gente que la tiene muy clara, o sea, el departamento del sistema, que ustedes saben que acá, yo te voy a decir una cosa, cosas que vos creás que están, o que no están, o que dejaron de estar, pueden aparecer. Sabías eso, ¿no? O no sabías. Sí, sí, sí. Porque mucha gente dice, che, ¿cómo usás el celular? No, yo sé todo. Y que ya saben usar un 3% de lo que permite hacer esto. A ver, si yo esto se lo doy a sistemas, o sea, van a entrar a lugares que ni siquiera, quizá vos sepas que se pueden acceder, y pueden sacar cosas que si vos autorizás, se sacan. Si no está, no hay nada, me dice, che, chico, no hay nada, no hay nada. Perfecto. ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo. ¿Crees esto como una prueba de tranquilidad? ¿Crees que lo desarme a este celular para saber qué tiene, si hay acá, si te dice, mirá, sí, está el video, fue él el que lo publicó, tal cosa, no lo borró nunca. Este es el celular que vos mandaste a arreglar. Ese es el celular que yo mandé a arreglar. ¿Vos me autorizás? ¿Sí? ¿Vos me autorizás? Sí. ¿Me autorizás? O sea, ya más que esto, ya, ¿qué vas a hacer? Yo estoy segura. Vamos a hacer una cosa. Rolo, hagamos una cosa. Vamos a mandar este celular. ¿Listo? Que lo agarre los chicos de sistemas. Sí, sí. Por favor. Por favor. Lo más rápido que puedas. Si me pueden dar una mano, decirle que estamos en vivo, explicarle lento. Eso apuré. Lento, porque si no vos te acelerás mucho. No, no. Lento, decirle que queremos saber si hay cosas acá que no deberían estar. ¿Se entiende, no? Correcto. Se entiende, ok. Claro. Vas, le decís eso y si se puede, le damos a ella por lo menos la garantía de decir, mirá, tiene razón, la verdad que él no tiene la culpa, no vea nada, o le decimos sí. Mirá, acá hay cosas. Excelente. Y si ella nos autoriza, las ve ella o se ve o lo que quiera. Si está jugando públicamente, se juega públicamente. Perfecto. Vas ahora. Me voy, perfecto. Por favor, gracias, Rolo. A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué ven cuando lo ven? Perdón, voy a aclarar una cosa. Ojo, que cuando piensan ustedes que pueden borrar un material, eso muchas veces no se borra. Y muchos saltan diciendo, oh, está en la nube, está en la nube, lo que sea. Hay muchas formas de recuperar cosas que por más que no estén en la nube, están en tu celular. Bueno, yo no sé si te habrán jugado una mala pasada, si vos hiciste la mala pasada, si vos te asesoraste y con esta respuesta te estás cubriendo. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero acá de Sonso juegan varios. Digo, juegan varios. A ver, de esto entre ustedes, vos sentís que de esto no queda nada. O sea, vos hubiese gustado que sea el chico que vos llegaras al pueblo, lo presentabas a tu mamá, estaba todo bien. Hoy cuando lo ves, ¿qué ves? No, yo no quiero saber más nada. No querés saber más nada. ¿Qué ves en él? ¿Qué ves? ¿Qué sentís por él? Traición. Traición. Sí. O sea, te da asco, te repele, una sensación fea. O sea, este beso, o este me da Snapchat acá, estas cositas. O sea, este beso acá, a ver, déjame. Ahí está. O sea, esto ya no lo querés ver, digamos. No, no quiero saber nada con él. O sea, es como besando al enemigo acá, vendría a ser. O un beso de Judas. Un traidor, o sea, el tipo que te jugó una mala pasada. ¿Él sabía lo que hacía para vos? ¿Él sabía que esto iba a terminar? Mirá, manipulo a esta chica, la llevo acá y quizá, no sé, quizá él, como vos decís, en la gran ciudad tenía una meta de llevar a este video a otra cosa, hacerlo jugar de otra manera. ¿Saben la cantidad de redes que hay sobre estas cosas? No sé, pero las apariencias engañan. O sea, para vos, a él no lo terminaste de conocer. Sí, está bien. Para vos, a ver, hay que ver. Digo, vos estás en algún laburo oscuro, así, de vender videos, grabar videos con chicas, conocer a chicas y grabar videos. No, para nada, no. No, bueno, me parece que igual se está poniendo en una balanza, que me están juzgando todo el tiempo, pero te juro, Nico, que no fui, si no perjuico mi imagen también, la imagen de ella. ¿Por qué te están publicando un video, hacer viral un video así? Porque la que queda mal soy yo. O sea, para vos también, vos sentís que a vos también te afecta igual que a ella. A mí también me afecta, ¿por qué harías? ¿A vos te afecta igual que a ella? ¿Qué gano? Nada. Bueno, no sé, por eso te lo estoy preguntando. ¿Qué ves, Silvia? ¿Qué ves en alabar, Silvia? A ver, a ver. Yo veo un hombre que no quería llegar hasta acá. ¿No quería llegar hasta acá? No. Yo no sé qué... Estoy pensando qué es lo que voy a preguntar en las redes. No sé qué hizo, en realidad. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Yo no sé hasta dónde fuiste, hasta dónde llegaste, pero lo que sí tengo claro es que vos no querías perjudicarla. Y eso me parece, Lucrecia, que tendrías que saberlo. Tendrías que saber que acá lo que tenemos es un hombre arrepentido por lo que sucedió. No sé cuánto hizo, ¿eh? Ponele que sí. Ponele que viste que son medio estúpidos estos tipos. Y dicen todos los hombres, todos, todos, todos. Y dicen, eh, mirá, mirá lo que te entiende. Vos, ponele. Ponele que lo haya querido compartir con algún amiguito, por qué te entiende. Ponele. Creo que fue lo máximo. Lo que no quiso hacer fue ni avergonzarte, ni perjudicarte en tu lugar, ni perjudicarte con tus padres. Y eso lo tenemos que poner en la balanza. Igual lo que te mencioné no es moco de pavo, ¿eh? No es que sea admirable que un tarado quiera viralizar una foto como esa. No es lo mejor que te puede pasar. Pero tampoco es ni traición, ni que no te quieran, ni que no te valoran. Pero lo ves arrepentido y crece en lo que dice. Yo creo que está arrepentido. ¿Creece en lo que dice? Sí, sí, creo que está arrepentido. ¿Usted no cree? Yo creo que es un guachi pistola. ¿Un guachi pistola? Que se está riendo de nosotros. Que ya sabe lo que pasa. Se está gozando con lo que está pasando. Le voy a contar a toda la gente que se está sumando en vivo en este momento. Hay una mamá que está preocupada. Se enteró que hay un video que se viralizó. Un video de la intimidad de su hija con su pareja. Pareja que no conocía. Ahí la están viendo. A la mamá que viene de un pueblo a 140 kilómetros de la provincia de la capital de Buenos Aires. Navarro se llama este pueblo. Y le viene a decir a la hija que lo que hizo es un papelón. Papelón al punto de que ellos tienen un local, una verdulería. La verdulería del pueblo. Que le deben conocer todo a ella, a su marido. Y todo el tiempo van y lo gastan, lo cargan, lo burlan. Le dice, mirá a tu nena. Como dijo Laura recién, pueblo chico de Inferno Grande. Parece una tortura a lo que están viviendo. Le viene a plantear a la hija, ¿qué hiciste? ¿Qué cazos hiciste? Dice, mamá, yo me siento tan avergonzada como vos. Se nos fue de las manos. Este video lo grabamos en la intimidad. Y no tiene nada que ver con la intención de querer publicarlo y hacerlo mal a ustedes. Ni nada. Aparece el novio, exnovio. Fue él el que me hizo esto. Acá lo están viendo. Se llama Nicolás. Fue él el que hizo esto. Por culpa de él estamos así. Él es un enfermo, llegó a decir ella. Y él dice, pará, yo no tuve nada que ver. A mí se me rompió el celu. Yo lo mandé a arreglar y de repente, plum, aparece el celular. ¿Cómo está el celular? A ver, mandamos el celular a la parte del sistema para saber si está o no está. Ya está. ¿Se puede? ¿Te dijeron que es ahora? ¿Ya lo van a hacer? Gracias. A ver. ¿Saben qué es lo más preocupante? Quiero saber hoy acá en vivo quién se anima a decir la verdad. Porque si nos vienen a mentir todos, se van a ver perjudicados todos. Porque acá podemos correr, podemos hablar, podemos plantear un montón de cosas, podemos generar conciencia con un montón de mensajes. Porque acá acaban de generalizar algo, ¿no? No, porque quizás la fantasía de varios. Perdón, se lo voy a preguntar de corazón. ¿Usted se filma la intimidad con su pareja? No. No. No, no, no. No, perdón. No, porque digo, muchos se ríen porque les da vergüenza. Cuando uno pregunta esto, cuando uno pregunta esto, les da vergüenza, sinceramente. Porque tú dicen, che, es lo más común del mundo, es lo que pasa. Digo, ¿es lo más común del mundo o no es lo más común del mundo? Yo creo que para alguna gente es común y lo vive y lo disfruta. Yo lo que te digo es que me parece, que acá hay algo previo a la difusión del video, y es el hecho de que Nicolás haya llevado a Lucrecia a grabar. ¿Esta manipulación? Creo que sí. ¿Por qué? Porque él dijo, yo le insistí, yo le insistí, yo le insistí, yo le insistí. O sea, la realidad es esa, que él confiesa que presionó. Que ella no quería y después aceptó. Por eso dije que lo que él cree que ella accedió, quizás es una manipulación, que no está clara, ¿no? ¿Esto también es responsabilidad de él o no? Sí, claro. Es responsabilidad de él. ¿Vos sentís que la manipulaste, Nicolás, o no? No, estoy escuchando también ahí a los chicos. Me parece que no es una manipulación, solamente el insistido. ¿Ves? Le dije dos veces, nada más, no es una insistencia. ¿Para vos te manipuló? ¿Qué es usted? ¿Para vos te manipuló? No, no. Ahora que lo ves a la distancia, ¿para vos te manipuló o no? No. ¿No? No, no. Me insistió, sí, pero no. Pero bueno, pero es algo que vos accediste de buena voluntad. O sea, tu novio, listo, dijiste, bueno, está bien, me parece divertido. No es que él te llevó a decir, mirá, que esto puede... No. No, no. O sea, vamos a grabarnos, ¿todo bien? Listo, está todo bien. No, está bueno. Te está sacando una mochila de encima. No, pero es que... Así, para, así como... Me hago cargo que quise hacer una filmación. Ok. Que es una fantasía. Ok. No comparto con lo que dice el doctor, que no sé qué es, pero... Es una fantasía que no sé si alguien me sacó una foto, nunca te pasó una foto, nunca te diste un video, viste, que es como muy típico, era nada más. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué? ¿Qué encontraron? Sí, pero... Está gritando, pará, un zoom. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí encontraron, ahí dos videos. Ya lo estamos cargando. Ahora, vamos una cosa, nada, porque ustedes saben, obviamente, que por el horario... Hálenos, un segundo. Por el horario, obviamente, no vamos a publicar nada que no se pueda publicar. Si no, vamos todos presos. A ver. ¿Dos videos de qué? Vamos a hacer una cosa. Vos dijiste que no tenías nada en el celular. No. Habías borrado todo. Borré todo. O creíste que borraste todo. O quizá le hacías creer que borraste todo y no borraste nada. ¿Cuánto grabó, además? Claro. ¿Es un solo video del que grabaron? Sí. Un solo video del que grabaron. ¿Y a vos te mostró cuando lo borró? No. Ay, ay, ay. Bueno, pero... ¿Confías en mí o no? No, no, porque también pienso que es ello, viste, no sé. Mirá, no sé, mirá. Mirá, mirá este truco de un mago, ¿no? Decís, por ejemplo, mirá. El celular acá, el video acá no está. Pero acá está. Entonces yo le muestro esto, le digo que no está. Y digo esto. ¿Qué quiero decir? En esta carpeta el video no está. Pero si lo paso a esta carpeta, el video está. Claro, no se oculta de celular. La verdad es que igual, Mico, igual ella tiene mi contraseña. Tiene tu contraseña, podía en vez de celular, no había. El teléfono siempre estaba arriba. No tenés mambo con eso. Sí, querido, preguntaste a toda la familia con eso. O sea, ahora que lo conozco, fue él el que le involucró. Él es el responsable que la lleva a tu hija. Bueno, te voy a decir una cosa. Él es el responsable. ¿Vos querés ver lo que hay en ese celular? Sí que quiero ver. ¿Vos querés ver lo que hay en ese celular? No, no quiero verlo. Quiero ver qué fue capaz de hacer. Pará, pará, pará. No, dejáme en chiquiera. No, no, no. Llegás a publicar otra cosa que la perjudica ella y no quiero. A ver, pará. Vamos a una cosa. Fadi, por favor, vení. Están acá para que nos encontráis. No, que la pude bien. Consultal. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Me parece lo más justo. A ver, ¿te puedo dar una opción? Sí. No, no, porque si no, es un papelón lo que vamos a hacer. Y no voy a sumarme a eso. Yo te puedo sacar del estudio ahora y te puedo hacer que veas lo que hay en el teléfono celular. Ah, bien. Si vos lo ves con nuestra productora, encima con una mujer, lo vas a ver ella, lo vio con Fabi. Genial. Si vos lo ves con ella y das el ok o te indigna más y crees que es necesario ver esto, venís acá y lo charlamos. Genial. ¿Hacemos eso? Vení, vení, por favor. No, porque si no es como que digo, che, lo ponemos, le ponemos algo, le arruinamos lo que quiere hacer esta chica. A ver, ahí va, ahí va. Ahí está, listo, que lo vea con Fabi, nuestra productora. Ahí está, síganla para que vean que está hablando con ella. Ahí está, ahí la van a ver y ahí le va a mostrar. Listo, saquemos la imagen una vez que se vea. Saquemos la imagen y nos vamos a ver. Ahí está. Listo, ya está, ya está, ya está. Ya está, listo. A ver, ¿vos estás seguro que lo que tenés o lo que tenías o lo que borraste es una sola cosa? Es lo que grabamos con ella, nada más que eso. O sea, todo lo que vos tenés ella lo sabe. Lo sabe, tiene mi contraseña. Todo lo que vos grabaste ella lo sabe. Sí. ¿Hay confianza con tu pareja? Hay confianza, sí. ¿Sí o más o menos? En su momento día y ahora no sé. Como que me decís sí y me titubea la cabeza y digo, bueno, sí, sí, hay confianza en algo. Pero en su momento teníamos, Nico, ahora ya... ¿Qué ves cuando lo ves a él? ¿Cómo? ¿Qué ves cuando lo ves a él? ¿Qué ves? Yo veo a una persona, la verdad que no, 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 recién lo conozco. No veo a una persona confiable. No, no te gusta. Lucrecia, creo que... ¿No era así? ¿No era así, Lucrecia? ¿No es esto? No. Pero lo que estamos viendo acá que está metido, no es esto. No, Lucrecia fue criada, pero como una reina. ¿Pero qué tiene que ver que sea criada como una reina? ¿Sabes cuántas reinas hay que...? No, no es capaz de hacer. Yo creo que él la involucró en esto. ¿Él la fue llevando? ¿Vos sentís que la manipuló? Para mí, sí. Ok, vamos a hacer una cosa. Para mí, sí. A ver, a ver. Digo, más enseña a Fabi. A ver, dejáme ver. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Uf, qué carita de enojo. Ok, ubicáte en tu lugar. Vamos a hacer una cosa. Pará en un segundo. Pará en un segundo. A ver, Lucrecia, vamos a hacer una cosa. Ahora sí te enojaste, en serio. ¿Le cambió la cara? Sí, le cambié la cara. Sí, ¿qué te parece? O sea, lo que acabás de ver, ¿lo perjudica más a él? No. ¿Lo involucra más a él? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Ahora. Estoy más segura que fue él. Estás más segura que fue él. ¿Vos creés que es necesario que mostremos lo que hay? Sí. Ok, vamos a una cosa. Vamos a una cosa y vamos a enmascarar las cosas. Ponelos, cuando vos me digas que estén cargados, los vamos a poner acá. Ok, pará. No, no, porque si vamos a retrucar, si vamos a retrucar, yo te voy a decir algo. Si nosotros vamos a mostrar esto, yo no quiero ninguna excusa, quiero que digas la verdad. Porque si estás en el baile, vení, jugá y bailá. No tengo ningún drama. Y si no, te retirás. Y si vas a empezar a meter excusas y a mentir, te retirás. Estás la mamá de ella, está tu novia o exnovia. Mirá cómo le cambió la cara, la conocés mejor que nadie. Viste cuando una persona empalidece y se le baja la expresión de la mejilla esto, ¿no? Acá, bueno. Yo voy a mostrar uno de los dos videos. Hay dos videos. A ver, Nico, queremos ver. Hay dos videos. A ver. Déjame ver. Miren esto, ¿eh? Vamos. Miren lo que es este bombonazo, por favor, mi amor. Miren lo que es este bombonazo. Mirá. Ah, pero vos sos un... A ver. Claro, o sea, vos no sabías que te estaba firmando... Lo vamos a decir. La cola mientras mostraba este video y lo subía. Eso no sabías. No, yo no lo sabía. Ok, bien. Vamos a ver otro video. Todos estamos acá, yendo al parque a tomar unos mates. Amor, tenés los cordones atados. Mi amor, qué bombón. No, Nicolás. O sea, todos... Paren. Paren un segundo. Paren un segundo. No son nuestros. O sea, es muy loco porque todo esto vos lo tenías en tu teléfono, lo publicabas sin su consentimiento. ¿Qué ves acá, Laura? ¿Qué ves? Morbo. ¿Qué ves? Morbo. Tal cual. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Morbo. Qué buena palabra, amor. A ver, Carp. No, me encantó la palabra morbo. ¿Qué ve acá? Qué lindo morbo. Qué lindo morbo. A ver, para. Chicos, a ver, no, no. A ver, no, no. A ver, no, no. No, no, no. Si se van a reír, agarro esto y yo me voy, ¿eh? No, no, no. A ver, Silvia, Silvia. Bueno, no te ofendas, a mí me parece divertido. ¿Ello te parece divertido? A mí me parece divertido. ¿Tiene razón? Que se rían de eso. Tiene razón. A mí me parece divertido. ¿Sabés por qué no me parece divertido? No. ¿Sabés por qué no me parece divertido? ¿Sabés por qué yo no me río? ¿Por qué? Porque a mí me gusta que cuando se ríen, se ríen las dos partes. Sí, pero yo te digo, a ver, chate que te voy a filmar, no es lo mismo. Perdón, perdón. Yo no tenía idea de estos videos. Mirá eso. Bueno, tampoco es para tanto. Silvia, hay que tomar dimensión, que las personas, por algo somos todos distintos, que si a una persona le afecta algo que a vos no, que si a una persona se ríe de algo que a vos no, digo, de la risa del chiste a la burla, muchas veces es un peldaño, es algo muy finito, muy delicado. O sea, él te abrazaba y te decía, qué linda que sos, mi amor, y no sabés que le mostraba la cola a miles de personas o a sus amigos, o sea, te clavaba un puñal por la espalda. ¿Qué sentís que hacía esto con tu hija? ¿Qué sentís que subía esto todo a las redes sociales, no? Ay, quiero salir de acá y lo quiero, no sé. Guarda con las palabras, por favor. No puedo creer. No lo podés creer. No, es indignante para mí y para toda nuestra familia. El padre está aquí, Dios me libre. A ver, vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Vamos a arrancar a preguntar por él. ¿Ustedes ven un mentiroso o un tipo sincero? Es un pervertido. Dentro de mentiroso entra esto. Pervertido. Es un pervertido. Echanta, manipulador. Y dentro de sincero veo un tipo que dice, pará, hice esto, sí, perdón. O sea, no fue con mala intención. Quiero ver qué ven. Vamos a votar ahora en vivo. A ver. Voy a activar el Instagram a ver qué opinan. Vamos a ver qué pasa. El novio. Vamos a poner acá. Ahí lo van a ver, ¿eh? Mientras estoy armando. El novio. Vamos a poner acá. Opción de encuesta. Vamos a poner mentiroso. O sincero. Así vamos a arrancar. Livianito vamos a arrancar hoy, ¿eh? Livianito vamos a arrancar. Porque después se empieza a poner más picante esto siempre, ¿no? Intimidad. Viral. ¿Está tosiendo acá usted? Ya le doy ahora un medicamento de los que tengo acá que le damos algo. Yo problema C9. Acá está. Acá está el novio. Acá está. Mentiroso o sincero. Empiecen a votar en este momento en arroba NG Magaldi ahí o en Twitter o donde quieran ustedes. ¿Qué ven en este chico? Mostrámelo. 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 ¿Qué ves cuando lo ves a él? ¿Sentís que es un pibe que se la mandó y está pidiendo perdón? ¿O un tipo que viene a redoblar la apuesta y dice yo no tengo nada y en realidad tengo todo? ¿Confías en él? ¿Confías en que solamente él vio el contenido? A mí me huele algo raro. ¿Qué querés que te diga? Sí. Es un mentiroso, es un tipo sincero, es un tipo de confianza. Digo, lo borró, le dijo a la novia que lo borró y no lo borró. Porque a veces, Laura, vos dijiste la palabra morbo, ¿no? Ahora me parece que es un chanta. Ah, o sea, va por el lado del mentiroso. Yo lo señalé que incluso tengan en cuenta, no digo que sea el caso, que hay gente que vende este material. Pará, ahí voy. Pará, pará. Bueno, pero pará. No lo voy a meter. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué no? ¿Cómo sé yo que no lo vendiste? A ver. Pero no, es una fantasía nuestra. Es una fantasía. Bueno, pero ahí está. Eso es lo que querés. Vos dijiste la palabra morbo. Morbo para él, para ella o para otros. Y puede ser. Para él seguro y para otros también. O sea, que está, viste como antes se decía, che, se fuma un cigarrillo, un puchito. Oh, mirá, mirá el video. Usando la novia. Claro, porque viste que hay gente que manda cosas todo el tiempo. Manda cosas, manda cosas. Y vos decís, guau, qué locura. A veces como que parece que disfrutan. Eso lo hizo para alguien, porque está diciendo, mirá, lo hizo para amigos, para lo que sea. Claro, qué sé yo. Es el que saca la foto, el que manda el video, el que hace cualquier cosa. A ver, a ver. ¿Vos confiás en él o sentís que no tenés que confiar en él? Confiaba. Confiaba. Ahora siento que no. Ahora sentís que no. Sé que yo la veo a ella y con el mayor corazón, porque soy un tipo del interior, la inocencia del pueblo, ¿no? La inocencia de que estas cosas a veces pasan, pero muchas veces cuando pasan son horrorosas. Digo, lo que te está pasando a vos. Hoy vos no podés creer que esto esté pasando. Vos no sabías de este tipo de cosas. No tenés idea antes de este tipo de cosas. Ella canta las manos de él. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mientras puedan ir votando en las redes sociales, vamos a ver qué sucede. Escuchame una cosa. Sí. Vamos a blanquearlo en serio. Vamos a hablarlo bien, ¿ok? Sí. ¿Estás nervioso? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Y cuando ya empiezan a comar cuellito, digo... No, no, estoy perfecto. Ok, perfecto. Vos no se lo mostraste a nadie, vos no se lo mandaste a nadie, vos... Digo, porque dijiste recién, mirá, yo grabé el video, lo borré y después fui y lo hice a arreglar. Al teléfono que se me había roto. Vamos a hablar en serio, hermano, porque ya estamos, como yo te dije... Sí, 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 obvio, tal cual. Bueno, viste que... Pero bien. Sí, sí, el video es mío, lo he mostrado a un amigo, lo hemos visto... Pero viste lo que hace, viste que entre hombres te mostran los videos... Supervertido. Nicolás, decime, ¿qué querías? Pará, 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 o sea, vos mostraste tu video. Fue así, fuimos a jugar un partidito, nos encontramos con un grupo de amigos, agarramos y mostré el video así a un amigo que... Había salido el tema, mirá, che, yo me grabé, oh, el otro con la novia, yo también lo hice y se compartieron así, se vieron, no es que lo mandaste, lo compartieron. Le mostré, mostré, mostré el video, claro, mostré el video a un amigo de un partito de fútbol, pero nada, no lo pasé ni nada, no lo pasaste nada. No, 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 no. O sea, vos sabías los riesgos en todo caso. ¿Pero por Bluetooth? A ver, a ver. Claro. ¿Se dan cuenta cómo va acá? Yo hice, creo que tres preguntas más. Al principio fue, porque el otro relato era, no, yo no se lo mostré a nadie, nadie lo vio, se me rompió el celular y lo mandé a arreglar. ¿Ok? Pará, mirá, mirá, mirá. No, porque quizá muchos dicen, che, yo soy un pibe sincero y con esto que acaba de decir, y eso que no empezamos a preguntar en profundidad. Vamos a ver la votación en Instagram, a ver cómo está. Arroba NG Magaldi, a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. A ver, a ver, a ver qué tenemos acá y lo publico. Bánqueme un segundo. Ahí está, ahí está publicado. Esto es lo que están opinando de vos ahora, que sos un mentiroso. Bueno, pero igual, viste que la gente... Muchos dicen canchero, sinvergüenza, das asco. Bueno, ahora voy a publicar los mensajes. Mentiroso un 84%, sincero un 16%. ¿Coincidís con esto, Susana? Que es un mentiroso. Obvio, es un mentiroso. Y él no toma dimensión que con esta mentira, el daño que te está generando a vos y a tu marido. Sí, a toda la familia. ¿Vos sentís que esto te lo hicieron a vos? Que te están escalachando. O sea, tocarte a tu hija es lo peor que te pueden hacer. Es lo más sagrado que tengo. Es lo más sagrado. A ver, vos sentís que vulneraron la intimidad también de tu familia. Totalmente. Claro, entiendan a esta mamá también lo que está pasando. Mirá, ¿coincidís con esto vos? Digo, quiero ver, Lucrecia, mentiroso, tu expareja, 84%, sincero 16%. Sí, estoy sincero. Si vos me decías, no sé, un par de meses atrás, para vos eras 100% sincero, ¿no? Jamás, si yo te vení y te decía, che, mirá, un 84% de la gente lo ve solo con verlo y escucharlo un poco, siente que es un mentiroso. No me lo ibas a creer. No. No, para nada. Nada, porque él me demostraba otra cosa. O sea, y que ahora le haya mostrado el video a sus amigos, jugando la pelota, no pasó nada. No, no sé, no, la verdad no logro entender qué es lo que quería. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que hay en Twitter. Ahora le vamos a poner numeral intimidad viral sdp. A ver. Yo explotando. A ver. Acá está esta cuestión de sentir que el video es tuyo o el video es de los dos. Porque, ¿vos la autorizaste que se lo pueda mostrar a amigos, por ejemplo? No, no estaba dentro del... No, no, te lo pregunto. Claro, yo creo que no le voy a preguntar si le puedo mostrar a un amigo, pero... Ah, qué bien. Pero porque son cosas que surgieron ahí con compañeros. Nada, cosas de hombre. Nico, me parece que nunca has visto un videíto que te han mostrado. No, pero yo te... Para, una cosa es ver eso y otra cosa es decir, che, es el video que era con mi mujer. No, sí, ¿sabés quién era? Yo le mostré a mi mujer. Uno accede a decir, che, lo íntimo es... Estás expulido a mí delante de tus amigos. Ahí está, ahí está. O sea, puedo decir que tus amigos la vieron desnuda a ella, por ejemplo. ¿Y yo? La vieron en la intimidad. Sí. Una parte, una parte. A ver, Carp, ¿qué opina de esto? Claro, ah, claro. Él parece que generaliza todo para todos. Pará, porque acá hay algo muy claro. Él hace de lo que él piensa, sinceramente, Nico, quizá escuchándote, vos haces de lo que vos pensás, lo que creés que pensamos todos. Seguramente vos hiciste algo, ¿me entendés? A ver, Carp, a ver. No importa las consecuencias. No importa que después... Pero cuál es la consecuencia igual. Ninguna. Es un video, nada más. Ah, a la ligera. Nadie mató a nadie ni nadie hizo nada malo. Con todo respeto, Lucrecia, tu ex mujer en bolas y vos tranquilo. Pero igual yo... O sea, me puse en la situación de él mostrando a mis amigos un video de mi mujer. Pero no, ni por todo el dolor del mundo, ¿eh? Y mirá que me gusta mucho el dinero a mí. Pero respeta a mi pareja por sobre todas las cosas. ¿Cómo vas a exponer a tu mujer o a tu ex mujer en este caso con tus amigos? A ver, Silvia. Lucrecia, yo tengo la misma patología de tu novio. Que creo, viste como recién mostraba Nico, esto de seguramente vos, seguramente vos. Viste que hay gente que cree que el otro puede hacer lo que uno hace. Yo no puedo creer que a vos te disguste que tu novio elogie tu belleza. Si mi marido me llega a sacar un video en ruleros, lo mato. Pero si saca a mi mejor perfil, me gusta. No, no. Bueno, perdón, Silvia. Vuelvo a insistir. No, todos somos igual. Pero ahí está. Esta arena es sensible. Yo nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Silvia, pero es importante que entiendas eso. Que no son todos iguales. No, no son iguales. Porque si no cualquiera, digo, no estaría, no existiría esa palabra. A ver, a ver, Laura. No, no, no coincido. Hay un tema, una cosa es una foto y otra cosa es un video íntimo. Y hay un tema de respeto por la intimidad de las personas que no se puede violar por nada. Ni que sea tu pareja, ni que sea nadie. Ni que tiene derecho sobre tu cuerpo. Y esto se lo decimos a las chicas que nos están mirando y que no se dejen manipular con el tema de hagamos un videíto y hagamos una fotito y hagamos nada. Porque después pueden lucrar con eso, ganar plata y usarla. Bueno, perdón. Y extorsionarla. A ver qué. No, perdón, pero nadie obligó a nadie, me parece. Y tampoco estamos quedando como el hombre obliga a la mujer. Porque el ejemplo que está dando Laura está diciendo que yo lo obligué a hacer algo que... Me parece que no, fue algo entre las dos parejas. Nicolás, Nicolás. Accedimos los dos juntos, me parece. Nicolás, yo a vos no te conozco y vos podrías ser, no lo sos, según vos, el tipo que llama al padre de la chica y le dice, señor, tengo un video de su hijo, ¿me paga o lo publico? Claro, es tremendo. Yo no te conozco. No te conozco. Es que vos no sabés qué está pasando, pero está pasando eso, ¿no? Está pasando eso. Mirá esto, numeral Intimidad Viral SDP, pueden comentar en Twitter, ¿eh? Acá pensamos que dice la verdad él, dice, yo quiero ver el video. Parece un chiste este mensaje, ¿no? Arroba Mato Académico. A ver, no se publican, flaco, eso es privado, dice Pau acá. Pará, el video, obviamente, nosotros como programa, nada, o sea, para nosotros murió. Ya está, que no nos interesa en lo más mínimo. A ver, a ver, es una basura y pervertido el novio de la chica, la tiene como un objeto a su novia. Bueno, ¿saben qué? Me encanta que estas cosas las podamos charlar y debatir acá, con esta situación, porque si no se debaten, no se conversan, en casa no charlan, y no se toman recados, por lo menos generar alguna herramienta con esto. A ver, cuando borrás algo del celular, siempre queda en la tarjeta de memoria y se puede ver desde una computadora, dice DG, acá. Tengo entendido que los celulares tienen una memoria no extraíble, donde almacena todo, aunque lo creemos borrado, dice Mariela. Hacete cargo, flaco, cara dura, machista, dice Javier. Bueno, hay una cantidad de mensajes tremendo. ¿Qué pasó ahí atrás? Muchos. ¿Qué pasó? ¿Es tu papá? ¿Es tu papá? Es mi marido, sí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Querés entrar acá un rato o no? No. ¿No? ¿No? ¿Te da vergüenza? Sí. ¿Te da vergüenza? Demasiado vergüenza me da. ¿No querés entrar? No, la verdad que no. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Digo, porque ya que estás acá, quiero que charlemos un rato. Relajate un ratito ahí. Relajate un rato. Estoy relajado. Porque esto va a haber que hablarlo. O sea, si te seguís escapando del problema, me imagino que tenés un montón de preguntas para tu hijo, un montón de preguntas para el exnovio, un montón de preguntas que te harás vos, que querés saber. Entiendo, ¿por qué no querés entrar? ¿Qué te da miedo? ¿Te da vergüenza? No, no, estoy avergonzado. ¿Te has avergonzado por tu hija? Claro, 100%. Ok, ok. Te voy a respetar entonces. Analizalo. Yo te dejo charlando con Rolo, con nuestro productor, y vemos si después accedés a entrar o no. Ok. Ok. Gracias. Gracias. A ver. Cabo, imagínate como papá. Te dicen, vení, vení un programa de televisión. Lo están viendo miles de personas. Está tu hija acá. Te están gastando la valoría todo el día. O sea, esto que decías vos, extorsión. Extorsión permanente. Oh, mirá. Porque algunos pasan y creen que son súper capos. Dicen, tengo el videíto de tu hija. Y para él es un puñal cada vez que le están diciendo esto. ¿Me entendés? Entonces quizá hay que tomar dimensión de cómo sufre cada padre o cada persona. ¿Vos te sentís víctima con todo esto? Sí. ¿Sentís que sos una víctima de toda esta situación? Si volvieras el tiempo atrás, él te dice, mi amor, grabamos un video. O sea, te alejás 10 kilómetros. 140 kilómetros y te volvés al pueblo, por lo menos. Tal cual. A ver. A ver. Sí. Quiero que repasemos un poco lo que está pasando acá en vivo. Yo creo que esta mamá hoy acá, que se llama Susana, que está con nosotros, está siendo protagonista de una película que ni a ella puede entender por qué le quedó todo esto que le está quedando, todo esto que le está pasando. Se llama Susana. Susana tiene esta hija que se llama Lucrecia, que grabó un video en la intimidad con su pareja. Esta es la pareja. Se llama Nicolás. Y este chico dice que no compartió el video, nada. Se la había roto el celular, lo mandó a arreglar y ese video se hizo viral. Y sobre todo en un pueblo tan chico, que se llama Navarro, 140 kilómetros de acá, se hizo popular este video. Conocido, él que tiene la violoría, está permanentemente sufriendo este acoso. Tu hija, el video, el video, el video, el video. Y les hace mal. Nicolás dijo, yo no se lo mostré a nadie. Al rato dijo, bueno, lo compartí un día jugando la pelota, una me iba a ver, se lo mostré. Y todo minimizado. Porque quizás no es consciente de lo que genera todo esto, ¿no? Cuando pusimos en las encuestas qué veías en él, quiero ver ahora cómo está la encuesta. ¿Sabes por qué? Quiero preparar Instagram y Twitter, ahora lo vamos a poner. ¿Qué sentís cuando la gente te dice que sos un mentiroso? ¿Sos un mentiroso? ¿Por qué mentiroso si no estoy mintiendo? Solamente... No me respondas con una pregunta, respondeme con un argumento. No te sentís mentiroso. No. ¿Vos sentís que te mandaste una macana, un moco, o sentís que no? Que no sos responsable de esto. No soy responsable de nada. No sos responsable. Yo no. Vos no sos responsable. No, no, para nada. No me siento responsable de nada. ¿Sentís que es algo que se te fue de las manos? No, tampoco. Mirá, vas a conocer a tu suegro, ex-suegro. ¿Está ok? ¿Vamos a hacer señas, Rolo? Sí, sí. ¿Está ok? Venga, maestro, venga. Oscar, vení, por favor. Ah, le están poniendo el micrófono. Ok. Hay que ser el papá ahora, ¿eh? ¿Venir acá, acceder, entrar? ¿Ven a la canipela ahora? Ahí está. Nico. Se enteró por un vecino, viene y le dice, mira, acá está el videíto de tu hija. Claro, ¿qué querés? Es un bajón. Listo. Se está llenando a la parte horrible también. Vení, 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 vení. Hola, Nico. Vení acá, ubícate acá. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por acceder, ¿eh? A ver. Si pudieras definir todo esto en una palabra, ¿qué te pasa a vos y a tu mujer? ¿Qué les pasa? Contáles, por favor. La verdad que me siento bien indignado, destrozado. Es indignación lo que se dice. Indignación. Estás destrozado. Y avergonzado. Y avergonzado. Vos tenés una verdulería en el barrio. Exactamente. ¿Y qué onda? ¿Cómo es la verdulería? Conocés mucha gente, todo el mundo te conoce a vos. Y es un pueblo, nos criamos acá y todo, y toda la gente como una burla nos toma acá. ¿Y hace cuánto tenés la verdulería? ¿Hace años? Años. ¿30 años? ¿20 años? Unos 30 por ahí. ¿30 años? O sea, toda una vida en la verdulería. Toda una vida ahí. Conocés a cada uno de los vecinos que va ahí, el que te pide fiado, el que te paga, el que no te paga, todo. Chistes todo el tiempo, buena onda. O sea, conocés a todo el mundo. A todo el mundo. Cuando cae un tipo y te dice, escuchame, Oscar, mirá esto. Mirá tu hija. Mirá tu hija así, en la intimidad con una pareja que no conoces. Acá está el exnovio. ¿Qué sentiste, hermano, cuando viste por primera vez eso que te mostraron? Dolorido, avergonzado. No sé qué pensar. Es una cosa... No lo podías creer que era tu hija. No lo puedo creer. ¿Te costaba creer que era tu hija? Porque la creemos con mi señora bien... Como una reina. ¿Te costaba creer que era ella? 100%. O sea, me imagino que acá hay una cuota de confianza también de un padre y una madre. Es decir, te vamos a bancar, te vas a ir a Buenos Aires a estudiar, vas a ir a ejercer la profesión, querés ser maestra jardinera, buenísimo. Exactamente. Ahora te enterás que a tu hija la despidieron del colegio, se publica este video. ¿Y vos? No sé, pensando mil cosas. Es despedida, llega al pueblo, todo. O sea, te daría vergüenza que hoy vayas al pueblo. Exactamente. Me daría mucha vergüenza. Porque estamos en la boca de todo el mundo. Te quitó el mundo a hablar de ustedes. Claro. Entran al negocio y dicen, ah, qué linda que está tu hija. Claro, se lo toma como un chiste y para vos, como sé yo, es un puñal. Claro. ¿Cómo no? Si adoramos a nuestra hija. ¿Vos creés que el culpable fue su expareja? Acá lo estás viendo, por primera vez. ¿Vos creés que él le propuso a tu hija de grabar el video? No sé, es él, es tu hija, son los dos. ¿Qué sentís? Yo creo que él puede ser el culpable. Porque lo que hizo perdió la confianza. Es una cosa, ¿cómo puedo decirla? Una cosa atroz, una cosa vergonzosa lo que hizo. Porque mi hija le da la confianza, hacen un video como un juego, supongamos, con confianza. Y él va y lo viraliza. O sea, él arruinó el juego, él traicionó. La traicionó. O sea, como si hubiesen hecho un pacto, viste, de sangre y él clavó un puñal. Por la espalda. A ver, a ver. ¿Qué sentís que tenés que decirle a él? Digo, es quien pudo haber sido tu suegro, tu ex-suegro, como quieras. Te estás bancando una parada difícil. Vos decís, hay que estar acá también en este lugar, ¿eh? ¿Qué sentís que tenés que decirle a los padres de ella? Claramente, bueno, no los conozco, ¿sí? No tuve la oportunidad de conocerlos, pero me parece que fue algo de nuestra intimidad, no creo que les tiene que por qué perjudicar a ellos. Nos hace cargo de algo que es algo que hicimos entre nosotros. Está bien, perfecto, está mal. Bien, mal la gente que lo mira y que hace todo un show de algo que se hace íntimamente con una pareja. Nada más. Y con ellos no tengo nada que ver. Me parece que me están viendo como culpable de algo, me están señalando de algo que hicimos entre dos. Sí tenés que ver, sí tenés que ver. Pero... O sea, la hija también es responsable, decís vos. A ver, Silvia. Es responsable, pasamos vos. A ver si hay bien. De todos modos, Nicolás, la palabra disculpen por favor, señores, no está de más. La idea de por favor, señor, discúlpeme, la verdad que le estoy haciendo comer una galletita que usted no pidió. Digo, en lugar de estar tan superado, bueno, loco, tampoco, tampoco, pero no, no. No, no estoy superado, ¿eh? Bueno, sí, suena superado. Te lo cuento, visto desde acá, si yo fuera el papá, que está acá avergonzado, que además, vos fijate que tuvo la apertura de pensar, bueno, mi hija hizo algo en la intimidad, me parece más abierto incluso que la madre. Sí, sí. Y en verdad, lo que el padre está evaluando es la traición. Ahí aparece la palabra, perdón, señor, si usted sintió que yo traicionaba a su hija. Está bien, pero ¿por qué señalame, ¿por qué me señalame a mí qué pruebas tienen que dicen que soy yo? Está bien, está en mi teléfono. No, no, lo único que falta es que le diga, yo que tengo que ver, flaco, salió de tu celular. No, 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 solo mandé la verdad, nada más, disculpame. Yo no sé si no te diste cuenta que hasta ahora yo te banqué bastante. Sí, perfecto. Bueno, pero no es yo que tengo que ver. No, que tengo que ver, no. No está en mi celular, está en el tuyo, flaco. Pero nadie dice que comprueba que lo saqué de mi teléfono, que yo lo publiqué. Bueno, la palabra perdón, cortita, te la escribo, la usaste, la escribo, perdón. Silvia, acá está. Él tampoco siente que tiene que pedir disculpas. Bueno, por eso, pará, loco. Bueno, pero ahí está. Es un perdón a un tipo que se siente avergonzado. Pero, perdón, perdón. Está confesando. En el video hay que decir algo. No aparece la hija solo, aparece él también. O sea, él también podría estar acá diciendo, no sé, alguien hizo o me perjudicó la vida con tal situación. Esto es lo que está pasando, ¿se entiende? Es la convención. Entiendo perfecto. O sea, es culpa de él. A ver, Carp. Es la convención. A ver, no quiero defenderlo, porque la verdad que no me cierra este pibe, pero actúa de buena fe. ¿Qué? ¿Cómo actúa de buena fe? Actúa de buena fe. Sí, quizás lo hizo por amor. Y ahora lo estamos condenando. Porque nosotros que estamos mirando y disfrutando, perdón, disfrutando con el respeto, de ese video, somos partícipes de esos. Sin nosotros el video no existe, ¿sabés? Pensemos eso. Sin nosotros el video no existe. Y él lo hizo por amor. A ver. Vos, pero acá hay una cuestión. ¿Vos sentís que estás tan afectado como ella? Claramente, en el video estamos los dos. ¿Pero qué es más fácil echarte la culpa a vos que a ella? Y sí. Veo que sí. Veo que es mucho más fácil señalar a la persona que tiene... Ahora, vamos de vuelta. ¿Vos no te sentís culpable de nada? No. ¿Vos te sentís culpable de algo? No, porque yo hice algo con mi pareja. ¿Quién es el culpable acá? Él, por viralizarlo. ¿Te das cuenta? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos te sentís culpable de algo? ¿Pero que tengo que decir que sí, porque me dicen ella que sí? No. Decí la verdad. Vos, la verdad. No sé que nada. A ver, ¿y vos? Que diga la verdad. ¿Que él lo viralizó? Sí, sí, él lo viralizó. A ver, pará. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Estoy totalmente segura. Laura, vamos a analizar algo. Analicemos. A ver. Ponle que vos tenés que conseguir la nota más difícil de tu vida. O alguna nota imposible que hayas podido conseguir cuando nadie... Viste, pasa algo grave. No sé, hoy. Tenés que ir con un funcionario o un empresario que está por entrar en cana por el tema de los dólares, de los cuadernos, lo que sea. Ese tipo que no le da una nota a nadie, vos la conseguís. ¿Cuánto valor periodístico tiene que conseguir esa nota? Mucho, es una primicia, una exclusiva. Bien. O sea, sabes muy bien de primicias y exclusivas, de esos que no sabe nadie, que lo contás primero que todos y que encima tiene la validez de ser un hecho que cambia la situación, la realidad. Bien, olvídate. Lo tenés a él. Hagamos de cuenta que esta situación no hubiese sido así. Viene esta madre y dice, mi hija me da vergüenza, mi hija es lo peor que me puede pasar porque viralizó un video con pornografía, lo que sea, un video íntimo, no sé qué pasa, pero a mí en el pueblo me están volviendo loca, a mi marido también, el negocio también, lo que sea. Sale la hija y dice, mamá, yo no hice nada, fue mi expareja. Por favor, da vuelta esta pastilla un segundo. Quiero que lo des vuelta él. Quiero que lo des vuelta... Un segundo, un segundo. Quiero que él se vaya. Quiero que él se vaya un segundo para que lo vean gráficamente lo que estoy planteando. Seguime, Laura. Sí, sí, sí. Lo voy a sacar... Nicolás, te saco un segundo, por favor. Cortá el micrófono. Dejá la familia. Voy a sacar esto. Vamos a hacer de cuenta, vos en nivel periodístico, ¿eh? Está la mamá, está la hija, está el papá. ¿Vos qué me dirías, Nico? ¿Necesito saber si el novio quiere hablar o no? ¿O no? Obvio. ¿Querrías que la anota? Digo, hable, a ver, che, ¿quién viral hizo el video? ¿Fuiste vos? ¿No fuiste vos? Es el testigo directo y es sospechoso. O sea, vos buscarías periodísticamente su testimonio. Por supuesto. Bueno, hagamos de cuenta que hoy acá, milagrosamente, ese testimonio está. Y no es milagrosamente, ese testimonio está. ¿Qué significa? Que el tipo está dando la cara sobre algo que es un problema, sobre algo que es difícil, pero que está hablando, ¿no? Eso es muy válido, pero también se puede estar cubriendo. Ahí está. ¿Vos sabés muy bien cuando alguien quiere salir y darte la información para cubrirse y ensuciar a otro? Obvio. ¿O sale a darle la información para decir, está bien, doy la cara, cometí un error. Ahora lo voy a hacer aparecer. ¿Qué entre? Acá está empezando a gestarse la información. ¿Qué sentís que entra ahora? ¿Entra ese tipo que sale a cubrirse? ¿O entra ese tipo que sale a decir la verdad a las cosas como fueron y le crees? Y decís, bueno, faltaba este testimonio, es un corajudo que vino y dijo la verdad. Porque, digo, estamos en esta época donde parece que tener la información es lo importante, pero nunca se preguntan, si esta información que me da es para cubrirse la espalda. Él o es en realidad para dar un testimonio verídico y servirle a la patria o lo que sea. Se le tiene un nombre en la jerga. Opereta. Opereta. Pero ojo, porque pará. ¿Sabés de qué habla? Sí, por supuesto. En esa opereta que vos decís, puede haber un doble juego, es una doble moral. Me encanta eso de la doble moral, es horrible, pero me encanta porque a veces no lo vemos. Este tipo puede estar diciendo, fui yo el del video, puede ser cualquier cosa y a la vez dice otra cosa, que ensucia a otro o se limpia él. O sea, te puedo dar un poquito de información para que digas, qué bueno, conseguí esto, los cuadernos, lo que sea. y a la vez te puede estar arruinando con otra situación. Entonces quiero saber qué ves en él. Perdón que hice todo esto y yo, pero quería que entendamos cómo es el juego también de la información, porque no todo es verdad. Él hace un doble juego. Él hace un doble juego. Yo creo que él sabe que viralizó, está tratando de limpiar su nombre y esto, viste, y está tratando en un punto de salvar la relación. Después si seguirá o no, no sé, pero él lo que quiere hacer es limpiar su nombre. Vos decís, el problema ya está. La macana se mandó, bueno, llegamos juntos, ya fue. Y sabe que lo hizo. Carlos, ¿usted qué ve? Con todo lo que acabo de decir. Un pibe de barrio. Un pibe de barrio, un pibe con código. Un pibe con código. O sea, viene a decir la verdad es lo que él sabe. Es el mismo. Me pasó esto, loco, muy transparente. Muy transparente. Silvia, ¿qué ves? Sí, de barrio no es solamente tener códigos, porque a veces se habla de, che, hay que tener códigos. No, no, de barrio a veces es no tener ningún código. Me parece que es un pibe de barrio que no tuvo código. No tuvo código. O sale a cubrirse. Y bueno, veo que se siente muchas veces y lo estamos apretando, veo que no supo salir de un apriete total. Pero es lógico, es razonable. ¿Salís a cubrirte o a pedir disculpas? O ninguna de las dos. No, salgo a aclarar las cosas, nada más, Nico, a decir la verdad. Salís a decir la verdad. Te voy a decir algo. Sí. Si yo pusiera acá algo o si te dijera que nosotros podemos estar adelantados con algo que ni siquiera vos sabés o yo no sé o Laura no sabe, Car no sabe, Silvia no sabe o tu novia no sabe o Silvia no sabe y hoy te trajo acá o trajo a la madre o trajo al padre para aclarar la situación en serio, ¿te pondrías nervioso o no te pondrías nervioso? No. Estás tranquilo. ¿Quién lo habría sido cruzado? Si te dijera que hay algo más que pudiera perjudicarte o podría beneficiarte. ¿Te pondrías nerviosa o no? A vos también y a vos también. Señores, hay una prueba revelada. i t Wolio a el y i y Viste la mirada de todos y viste también los movimientos de ojos de todos ¿A quién viste más nervioso? Hay alguien que acá hoy se va a querer Va a querer salir corriendo del programa Fijate la cara de todos Fijate los gestos de todos Les voy a mostrar una prueba reveladora que... A veces vos sentís que algo que está mal hecho Lo que más querés saber es que la verdad se haga la luz Por más mala que sea Que algo limpio, que se aclare todo y que sean claros y responsables Señores... Voy a aclarar algo Ese video, olvídate porque no entra en nuestras manos No se va a mostrar, no se va a publicar Quiero que conozcas algo más Que vos también, papá y mamá, que conozcan algo más Y que se enteren la verdad de la cuestión Perfecto Perfecto ¿Neccesitamos saber la verdad? Sí, sí, claro Yo me preguntaría si estás segura Porque... Esto puede ser horrible, ¿eh? Pero a veces es buscar la verdad Prueba reveladora, chicos Ahí va Y amigo, ¿lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste publicar? Genial, yo lo subí al grupo de los amigos Del grupo de WhatsApp Del equipo de fútbol De trabajo ¿Sí? Va a reventar ¿Y ahora qué vas a decir? Sí, va a prender Lo sabía Ya voy a pedir el testimonio Dame que voy a hacer dos consejos rápido en vivo Porque voy a tener el testimonio de él Acaban de ver lo que yo vi Ya lo publicaste, ya está Ojo con la gran vendetta ¿Qué harías vos si te agarran con las manos en la masa, no? ¿Robaste algo? No, no robé Hay un video Acá está Acá está robando ¿Viralizaste algo? No, yo no viralicé Hay un video Ojo que a la trampa Trampi media, ¿no? Mirá esto Miráte otra vez Nicolás Miráte otra vez Y amigo, ¿lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste publicar? Genial, yo lo subí al grupo de los amigos Del equipo de WhatsApp Equipo de fútbol de trabajo Se va a reventar ¿Quién está? Te escuchamos Sí, estoy hablando con un amigo Pero no estoy diciendo nada malo Estábamos hablando de... No, no estás hablando de ese tema No, estábamos hablando de otra cosa Nada Nada que... No, no puede ser Pará, pará, pará ¿Por qué tendría que estar hablando? Es un cara dura Es un cara dura Pará, pará, pará ¿Por qué tendría que estar hablando todo el tiempo? Espera un segundo Pará, pará, pará ¿Puede ser? Mirá ¿Te cambio el tema? Pongo un tema Estamos hablando de una fiesta de despedida de soltero de Carp ¿Eh? Entonces vos le decís a un amigo Despedida de soltero, mirá Despedida de soltero Mirá, porque vamos a que me guste ¿Lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste publicar? ¿Lo pudiste publicar? Genial, yo lo subí al grupo de los amigos, del grupo de Whatsapp, del equipo de fútbol, de trabajo ¿Sí? Va a reventar Va a aprender lo que es bueno ¿Sí? Va a aprender Va a aprender lo que es bueno ¿Vos qué entendés? Digo, es una despedida de soltero, estás hablando de ella Estábamos organizando algo, dice que vamos a reventar Mentiroso Ah, reventar Se dice a reventar la noche Claro, estábamos organizando algo ¿Vos sentís que está hablando de vos? Sí ¿Vos sentís que está hablando de vos? Sí, del video A ver, yo le voy a dar una chance Te vuelvo a decir ¿Estás diciendo la verdad o estás mintiendo? Estoy diciendo la verdad Bien ¿Por qué le voy a mentir? Vamos a hacer una cosa ¿Cómo te das la cara? Me cansé de que nos estén pintando la cara, chicos Eh... Hace falta que entre alguien más acá ¿Y ahora qué? ¡Ajénte esto! ¡Basta! Ni siquiera sabe que está ¿Eh? ¿Quién será? Y va a ser una sorpresa para todos acá Porque nadie sabe que vino acá ¿Qué es esto? Eh... ¿El pelón? Perdón, producción ¿Por dónde va a ingresar esta persona? Uh... Eh... Necesito que vengas acá, por favor Sí Quedate acá Ahí está Eh... Atrás de esta pared Les puedo decir que ahí está la verdad Está la mentira Hay una persona muy importante que Acá la conocen muy bien ciertas personas ¿Quién es? Quedate entre, por favor A ver ¿Quién es? Por favor, ¿Quién es? A ver ¿Quién es? Claro, mirá la cara que pusiste, ¿no? Cuando lo viste, dijiste mirá la cara que es A ver A ver A ver Pará Mirálo bien ¿Cómo andás, Diego? Todo bien ¿Vos sos el exnovio, el novio de ella? ¿Quién sos? Yo soy el novio actual de ella Y hoy vine acá para contar la verdad Y sacarle la careta a esta piba ¿Quién? ¿Qué están hablando? Pará, pará, pará Lucrecia Sacarle la careta a esta piba Pará, chico A ver A ver, chicos Pará en un segundo ¿Quién es el novio? ¿Sos vos? ¿Nicolás? ¿O es el Diego? Parece que los dos somos Ah, parece que los dos Sí ¿Cómo parece? A ver, Lucrecia Te escucho No, no, la verdad no entiendo De qué están hablando Vamos a una cosa Pará, vamos a una cosa Lucrecia Lucrecia, vení, por favor Despacito Nicolás, ubicate acá Ponete acá vos, acá en el medio Ahí en el medio, quedate Vení, por favor Baja, digo Ubicate así, mirá Así Quiero que mires al papá de ella Ahí atrás Y a vos Ubicate acá A él lo conocen, ¿no? No No, tampoco Tampoco A ver ¿Ustedes dos se conocen, muchachos? Sí ¿Se conocen? Sí, sí A él lo conocí en un partido de fútbol Que nos juntábamos con los chicos Cada tanto Él vino, viajó Vino a la capital ¿Vos sos de Navarro? Yo soy de Navarro, sí Ok ¿Y qué? Dijiste que venías a aclarar todo Y sos el novio de ella Yo soy el novio actual de ella Sos el novio actual de ella Y te vas enterando que ella está con otro novio Con otra persona ¿Él es tu novio? ¿O era tu novio? Era mi novio ¿Era o es? Porque del era es Se terminó la relación Estamos en una relación ¿Por ahora? ¿O tenías un novio en Navarro Y un novio acá en Capital? Sí ¿O se le fuiste infiel? Con él ¿Ustedes dos? A ver A ver ¿Y vos le contaste a él? Contame Que no entiendo nada A ver A ver chicos, por favor Yo viajé para Buenos Aires Para un torneo de fútbol Y justo me lo encontré En una fiesta a él Y bueno Charla que va Charla que viene Pegamos amistad Y empezamos a ver un par de videos Yo le mostré un par de videos De mi novia Él me lo mostró Y me agarra Y justo me empezó a llamar la atención Porque en el video La veo a ella Y le digo Capo Le digo ¿Qué haces con el video de mi novia? Y él me dice Ella es mi novia Le digo No, así ella es mi novia Yo quedé medio mal Porque él me dice No, ella está conmigo hace Hace seis meses Ella está conmigo hace tres Justo me lo vengo a encontrar O sea Se cruzan compartiendo un video acá ¿Qué haces Lucrecia? ¿Qué es esto? Vos estabas con él Y estabas con él a la vez ¿Cómo? Lucrecia Claro ¿Qué significa esto, hija? Mamá, no te presenté A ninguno de los dos No, pero ¿qué significa? Es una vergüenza total Por ella Es una sorpresa ahora A ver, pará Ah, resulta que tiene dos novios Pero Lucrecia Vos tenías dos novios Y ustedes se conocieron Con el video íntimo Que vos grabaste con ella Claro Fue así Fue un partido de fútbol Salimos a tomar algo Entre amigos Charla va Charla bien como te contaba ¿Qué se convivió? Mi novia, mi novia Mi novia Le muestro justo de casualidad Y me dice que la conocía Ahí cuando me dice que la conocía Yo ahí empecé a investigar Empecé a charlar Muchas cosas coordinaban Muchas cosas Vos le decías el título Para saber qué sabía Hasta que te dijo Es mi novia Y que fue un trago de ácido Hace tres meses Nosotros hace seis meses Que estábamos Y nada, Nico Quisimos sacarle Viste, la verdad También a otras personas Viralizando el video Nada más que eso ¿Y qué te pusiste de acuerdo con él? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacarle la careta A algunas personas O sea, fue viralizando A algunas personas Pará, pará Pará ¿Qué fue? ¿La revancha O la venganza de ustedes Fue viralizar este video De ella? Para escracharla La venganza Yo cuando metí Lo de él Y lo mío Cobarde que son los dos Bueno, decidimos Que nos pusimos de acuerdo En viralizar el video Para que se le saca La careta No nos sentimos resentidos Pero ¿Por qué? Porque está mal Está mal Ella está bien lo que está haciendo Entonces que salga con dos personas distintas Entonces O sea, ustedes Ustedes sintieron que los traicionó Ustedes Fue una traición para ustedes Con la misma moneda Claro Y nos hizo orgulloso Nos hizo orgulloso Lo estoy diciendo De una forma De que ella nos hizo lo mismo Nosotros devolvimos la misma moneda Nada más No, yo no les hice lo mismo Porque yo no viralicé nada Pará, pará No, no viralicé nada Pero estabas con dos personas distintas Al mismo tiempo Pará, pará Para hacer una cosa así Pará en un segundo Pará en un segundo Pará en un segundo No, no cobarde, ¿verdad? Lo acaba de decir el padre El nivel de cobardía que hay acá O de pavada Digo, no sé Mezclaron las cosas Yo entiendo que puede haber dolor Enojo Por lo que se portó mal ella Por lo que sea Pero llegar a hacer esto A ver, Laura, ¿qué ves? Obvio que son dos cobardes Porque encárala Encárenla Y díganle Me enteré de esto y lo otro Pero viralizar es de cobardes No hay nada que decir A ver, Carl Qué poco hombre, ¿no? Hay otras formas Qué paparulos No, esto es para ahí en cana Directamente Esto va a la justicia, ¿eh? ¿Tan grave? Esto va a la justicia Ah, ¿no? Ah, no, la arruinás la vida No solo a una persona A todos nosotros A un pueblo entero, quizás A un pueblo entero Porque, ay, me sentí traicionado Él quería saber que el pueblo entero Se enterara quién era ella, prácticamente Y vos también A ver, Silvia A ver, Silvia Bueno, ya sabemos que esto de la venganza Y estas emociones bajas son del ego Así que actuaron en función De los animales que son Reptiliano Bajo Pero, Linda A vos te voy a decir un refrán precioso Quien mal anda, mal acaba Yo les quiero decir algo Porque uno piensa muchísimas cosas Sobre Sobre estas situaciones, ¿no? Y ojalá En la reforma del código penal Lo que sea En la República Argentina Hemos hablado acá de grooming Hoy hablamos de sexting Esto se llama sexting Porno, venganza Ojalá se tomen cartas en el asunto Porque esto es una realidad Digo, vengarte de ella Porque sentís que te hizo algo mal Para exponerla a ella A la humillación más grande Que pueda sentir Porque es algo que ella no elige Claramente debe ser castigado Y ustedes quizás no tomaron dimensión Del dolor que se genera para ella Para una familia Para un local Y en la vida hay responsabilidades Y hay que asumirlas Ustedes vinieron acá Casi como que hicieron un acuerdo Diciendo Somos los más pistolas Como nos arruina la vida a nosotros Por bronca vamos a hacerle esta venganza Por ego vamos a hacerle esta venganza No tiene límite A ver Carlos que quiere decir Claro que se está tratando Para que sea un delito penal O sea con privación de la libertad Es que no es joda No es joda Esto no es de chicos Esto es en serio Puedes arruinarle la vida Le arruinaste la vida Bueno le echaron del laburo Hay que ver Digo maestra jardinera Que no se que vaya A otro laburo Es un agravante Perdón Hay un costo personal Y un costo social Sobre el que no tuvieron No se dan cuenta De lo que han hecho Perdón ¿Se dieron cuenta de lo que hicieron? ¿O siguen convencidos Que estaban en lo que hicieron? Eh nos dimos cuenta Solamente lo planeamos Si Yo te voy a decir Lo planeamos Si Mi dolor también ¿Quién lo dice? Nuestro dolor Después nosotros Que nos enteramos A nosotros nadie nos dice nada ¿No? Hay otra forma Solamente nuestra venganza Pesa más Que el dolor Obviamente nosotros También estábamos dolidos Nosotros también No estábamos con alguien Por estar Yo estaba 6, 6 meses ya Estaba planeando Tener algo con ella Me entero que a los 3 Con 3 meses Estás con él Hace 3 meses Estás con él Díselo A ver y vos Se lo dije igual Y yo lo mismo también Porque ella de por si A mi me mintió Y me engañó O sea para ustedes Fue la forma De decirle a otro chico Que venga a su vida Ojo porque te va a hacer esto Digamos Fue la manera de vengarse No sé Fue el dolor Fue el dolor que nos salió ¿Cómo Laura? Se aliaron los machitos Se aliaron los machitos Se aliaron la verdad A ver Lucrecia ¿Qué tenés para decirle a ellos dos? No, no, no No le puedo decir nada Tengo ganas de escupirle A ver Silvia A ver Silvia Bueno vos le preguntabas recién A los chicos A estos dos señores Si son conscientes De lo que hicieron Ahora me gustaría preguntarle A esta chica Que su nombre no es Heidi Si vos también Sos consciente De lo que hiciste Mi querida Si pero no fue nada Comparado a lo que ellos hicieron Si la verdad Por si o por no Pero no Porque entonces no sos consciente Si yo maté a mi vecino Pero me dejaba la caca Del gato Vos estás hablando de matar Yo no hice eso Bueno si pero heriste El corazón de dos tipos ¿Sos consciente? No, no, no O sea que esto Está justificado Lo que hicieron Está justificado Si no sos consciente Te va a pasar mil veces No es así Silvia Un segundo A ver No actuaste bien Un segundo Porque si no Todos juntos no se entiende Eso primero Lo segundo Está claro que la revancha No sirve de nada ¿No? Digo ¿Podemos dejar de masticar orgullo Y decir Chicos basta? ¿No era preferible decir Voy a hablar con ella Y me alejo de su vida Vos también se ahorran un problema Y ya está Porque a este problema Lo multiplicaron Humillaron a ella Te humillaste vos Se humilla a él Humillan a los padres Por más que sea el pueblo Por más que esto Elijan que sea así Me parece una manera Muy agresiva de reaccionar Entiendo que lo que hizo duele Y seguramente lo que hiciste Estuvo muy mal Si yo le pido disculpas Pero no eres una Más de su paso Pero hay que ver Si la dimensión está ¿Tenés ganas de pedirle disculpas? Pídale disculpas No tiene ganas No lo siento No ¿Vos tenés ganas de pedirle disculpas? Entonces le voy a pedir algo Retírense por acá Retírense Gracias A ver A ver un segundo Vuelvan A ver un segundo Ehh Ehh Así estás Lucrecia Así estás Lucrecia ¿Va a ser complicado? Seguramente Bueno Te podemos dar Algún contacto A algún abogado Que trabaje en esto Va a ser difícil La próxima vez Digo También hay que ser más cuidadoso Lamentablemente Conocer a las personas Viste Quisiera conocer un chico Pensando que era excelente Jamás pensaste que te iba a pasar algo así Tal cual Te agradezco por haber venido No, gracias a vos Anda por allá Gracias por haber venido A los padres les pido que se queden acá Gracias ¿Qué tema? Me gusta que nos hayamos animado A poder tocar estas situaciones De una familia que está destrozada por esto ¿Quién para toda esta venganza? Nadie